Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una noticia muy muy importante Atentos todos porque España está entre los países que buscan una estricta regulación de las cajas de botín Por ahora se desconocen las medidas a tomar, pero ya es importante que estén ahí y que esto de alguna forma se regule Después de que en 2017, bueno ya sabéis lo que ocurrió, comenzó a empezar a sonar Bueno, los juegos implementaron las cajas de botín de una manera bastante dañina para la industria de los videojuegos Las investigaciones que han realizado con respecto a estas no han cesado Desde luego, os he estado informando en el canal, Bélgica ha sido el último país Es una de las principales fuerzas que con mayor seriedad se ha puesto al uso de estas cajas de botín Prueba de ello son Electronic Arts 2K, como por ejemplo NBA 2K19 e incluso Blizzard a raíz de Overwatch y Heroes of the Storm Ahora hasta 16 organismos de distintas regiones, incluyendo España, se disponen a endurecer la regulación de las mismas Es el Gambling Regulators European Forum En este año 2018 han recogido firmas de una gran variedad de organismos para trabajar en vistas a determinar Con mayor claridad aquello que se constituye como apuesta en la industria de los videojuegos En este punto, el principal foco de atención a tratar se genera a través de páginas de terceros Que permiten la compra y venta con dinero real de contenido como por ejemplo aspectos de armas Este tipo de sitios web, que pueden aparecer repentinamente, suponen un gran riesgo para los más pequeños Y es por ello que también se anima a los padres a hablar con sus hijos Y hacerles comprender y entender los problemas que pueden surgir a causa de esta clase de servicios La investigación, no obstante, pretende llevar un paso más allá Y es ahí donde pueden aparecer más problemas para ciertas compañías de videojuegos Acorde con el comunicado, se espera que aspectos que podemos encontrar en los videojuegos Como las cajas de botín, no constituyan apuestas bajo las leyes del país A raíz de esto, es de esperar que en futuras ocasiones empiecen a llevarse a cabo Una revisión más profunda sobre las características mencionadas de los videojuegos Es por ello que hace posible que si compañías como 2K, EA o Blizzard han tenido problemas en Bélgica Pueden empezar a tener problemas en el resto de países que se han mostrado a favor de esta nueva iniciativa Hay 16 organismos y sus respectivos representantes que han conformado esta coalición Entre los que se encuentra España Son Austria, República Checa, Francia, Gibraltar, Irlanda, Isla de Man, Jersey, Letonia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Washington State y Reino Unido Cae destacar que por el momento no se ha tomado acción oficial alguna Aunque en este punto parece ser que solo se trata de una mera cuestión de tiempo Veremos bastante cerca el fin del uso de las cajas de botín en los videojuegos Solo el tiempo lo dirá Pero la verdad es que se están tomando medidas Y España está entre los países para regular esto de una forma que no sea dañina para los usuarios Yo creo que cada vez estamos más cerca del fin De que lo hagan de una forma que no sea dañino Así que seguiremos informando Muchas gracias Dejad vuestro like, ayuda muchísimo Suscríbete con campanita para más Y recordad Podéis ayudarnos como aquí en la descripción Donde ponen miembros del canal O en el botón unirse de todos mis vídeos Podéis haceros miembros del canal Formar parte de nuestra comunidad exclusiva Con unas ventajas De verdad si queréis, si podéis apoyarnos Es la mejor forma de verdad Para que podamos estar aquí 24 horas informando para todos vosotros Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!